con los tres tigres y los terrícolas para mis amigos, con mucho cariño especialmente para el cumpleañero ahí es como su otro al recordar que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejé sin darme cuenta que si amor hoy en mi vida estoy quisiera verte una vez más para decirte la verdad y si perdona mi maldad yo sé que aún no puedo lograr con motivo de infelicidad como quisiera verte ahora para decirte lo que siento que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me concedo decirte que te necesito que quiero regresar contigo que mi alma ya me encuentra y yo ahí es como su otro al recordar yo me voy a cortar bien pero regresa como me arrepiento si es que es difícil para ti tener de nuevo mi querer si tú me aceptas otra vez cuenta conmigo y cambiaré que no puedo lograr contigo que no puedo vivir como quisiera verte ahora para decirte lo que siento que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me estoy muriendo y en tu recuerdo me concedo decirte lo que necesito que quiero regresar contigo que mi alma ya no encuentra ni mío ay como a fruto al recordar la canción de la ocasión con Israel Narváez